La serie me ha sido un poco raro, diferente, como un extraño La serie me ha soltado, como un poco temblando, como un poco temblando El segundo te dejó más altas y trataste amarme, dime cómo te vas Tú, no me pates, tú, no me pates, tú, no me pates Tú, no me pates, tú, no me pates, tú, no me pates Tú, no me pates, tú, no me pates Tú, no me pates, tú, no me pates 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 me he adorado Hay mis caprichos Todo lo he dejado para estar contigo Y yo que pensaba que nadie Podría donde quedarme Nunca como mi amor ¿Cómo te hables? No me he dejado No me he dejado Para mí Cuando te dueñas Porque no me he dejado Me he dejado Toda la noche a hervir Ay mira lo que has hecho Ahora vives aquí dentro ¿Cómo te hables? ¿Cómo te hables? ¿Cómo te hables? No debo confesar en discusión Estoy loco porque las amo y la siento Ahora que tú vives que aquí dentro Tú, tú en mí Ay, pero tú en mí, tú dices Te voy a estar despertando Todo el mundo en mí Ay, mira lo que has hecho Ahora vives aquí dentro, mírame Tú, solamente tú en mí Ay, pero tú y tú y tú Tú, tú en mí